El tiempo pasó volando, el tiempo no se detuvo Creciste tanto, detenerte no se pudo Sigues creciendo fuerte y firme como un roble Niña hermosa con el corazón más noble No te esperaba, no te vi en mi futuro Pero llegaste en el momento más duro Cuando todo era oscuro y caminabas solo Llegaste sin nada y me lo diste todo No hablo de mi hija, hablo de mi esposa ¿Quién hallará a esa mujer virtuosa? Mi compañera desde mi juventud Doblar tus rodillas fue tu mayor virtud Te vi mientras dormías con una paz enorme Lo tienes todo pero vives conforme, conforme A la voluntad de Dios Lloraste tanto y solo él te consoló Luchaste tanto contra la ansiedad No dormías por la inseguridad Perdiste el amor propio que te caracterizaba Noches de insomnio que te desgastaban El miedo te invadió, te sentiste tan cansada Tanto esfuerzo no te llevó a nada La mirada perdida, la vida destrozada Llorando aferrada a una almohada Tus mejillas mojadas, tus manos temblando La locura estaba acechando El suicidio te estaba llamando Y nadie supo lo que estaba pasando Dime cuándo fue que no lo noté Que creciste tanto cielo Solo vi a una mujer tirada en el suelo Pues había rendido otra vez Como siempre había visto Ahora fue distinto Se brindó a los pies de Cristo Dime cuándo fue que no lo noté Que creciste tanto cielo Solo vi a una mujer tirada en el suelo Pues había rendido otra vez Como siempre había visto Ahora fue distinto Se brindó a los pies de Cristo Bajó los brazos Y dejó que Dios los levantara Dejó de pedir Y dejó que Dios actuara Dejó de dudar Y comenzó a creer Confió en aquel Que siempre le ha sido fiel Ahora solo llora Cuando su presencia fluye En Dios ha confiado De sus problemas no huye Dobla sus rodillas Cuando el pasado las echa Con lágrimas regó Ahora lo cosecha La mujer en depresión Se volvió de oración En su debilidad Dios la fortaleció En medio de la soledad Dios se le apareció Y le dijo Ya no temas El que pelea soy yo Basta de quejarte Yo te hago fuerte Perdona Nueva criatura Voy a hacerte Sana Hoy dejas de ser débil Como Sara se rió Pero Dios la hizo fértil Cada día que duerme Dios le da más vida No abras una almohada Ahora abraza a una niña Así le demostró Cuanto Dios la ama Soy privilegiado De verlo cada mañana Dime cuándo fue Que no lo noté Que creciste tanto cielo Solo vi a una mujer Tirada en el suelo Pues había rendido otra vez Como siempre había visto Ahora fue distinto Se rindió a los pies de Cristo Dime cuándo fue Que no lo noté Que creciste tanto cielo Solo vi a una mujer Tirada en el suelo Pues había rendido otra vez Como siempre había visto Ahora fue distinto Se rindió a los pies de Cristo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!